¡Cholo! Caja, caja disponible con el Cholo, mi amor, pase. Venga para acá. Ay, chiquillo, estoy tan contenta aquí, me siento. Mira, estoy atendiendo por todos lados. Caja, radio, uy. Oye, ¿cómo nos ha ido? Sube. ¿Vamos ganando? Sí, obvio. Regio. Oye, Karol, ¿cómo te ha ido? Todo perfecto. ¿Perdón? 3.050, señor. Oye, todo perfecto. ¿Te dan cuenta, no, chiquillo? Bueno, ustedes son mi equipo, ¿cierto? Tenemos algo importante, porque Zapp no viene a poner pura cara. Zapp también viene a apoyar. Paco, las lucas. A ver. Vamos, esa es la... Mira, mira, te morí, te morí. Ahí se va mi sueldo. Ahí se va mi sueldo. El caballero y el barato de quillete. Sí, quiero cuatro. ¿Quién es un combo? Cuatro combos, Polo. Cuatro combos. No, te volváis loco. Mira que me baja el Cholo, me deja la enviar. Y ahí se me va todo el cambio de look. Vuelvo, negra de pelo. Pero, Amazónica. Salón, ahí estamos. Son cuatro. ¿Qué hace estar caí? Que no hackeen los computadores. ¿Qué hace estar caí? No, no. Mira, voy a mostrar la boleta y la voy a llevar a producción. Es un cajero guapísimo, ¿eh? Mándale saludos míos, por favor, Pola. Pola. ¿Quién le manda saludos? Pola. Dile. Dale, vaya. Oye, te mandan saludos del estudio. Pola. ¿Perdón? ¿Me van a cortar por rey? ¿Se les cancó la caja? No. Acá está la boleta. Ojo, acá está la boleta. ¡Hola! Ahí está la boleta. Miren, chiquillo. Buenísimo. Todo claro. ¿Te pone, chiquillo, con las lucas, con todo? Vamos a ver cómo está la gente por ahí. Ya, espérenme. Me traí la... Hola, yo quiero que le vaya a decir un recado a Karol. Ay, ¿dónde está? No me escucha. Ay, me siento como... Ah, eso ya está. Hola. Hola. ¿Quién se siente estar apoyando a mi niño? Fantástico, me siento. Que vas a perder ese cuerpo maravilloso por una Big Madre y poder ayudar, ¿cierto? Sí, exactamente. ¿Quieres...? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es lo revista? Es un Big Mac. Ah, un Big Mac. Entonces, compraste dos. ¿Ya andas solo con tu señora? Con mi señora. Ay, qué lata. Ya, que te vaya bien. ¡Uy, qué rabia! ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás ahí? Bien, gracias. ¿Estás apoyando también? Por supuesto. Qué regio, eres muy guapa. Está rica, está rica. ¡Hola! ¡Ramón, María! Sí, tú me dejaste conocido. ¡Ramón, María! ¡Ramón, María! Viene aquí. No sé, ¿a dónde te conozco? ¡Ramón, María! ¡Ramón, María! ¡Ah, qué regio! Claro, hay que hacer las pases, mi amor. Bienvenido, gracias, gracias. ¿Dónde está atrás, Rafael? Igual ganamos el rating. ¡Ramón, María! Oye, cuento que está el guardia. ¿Está enojado, caballero? ¡Hola! 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 Política, muchas gracias, mi amor. Te mando un besito gigante. Que tengas un excelente fin de semana.